Un poquito de calor, termina lo que empezaste Nada se siente, boca, boca, boca Mi nombre en tu boca, dámelo todo A mí me gusta mencionarte Que nada se siente, bocas, dámelo todo Adiós, porque aquí no queda nada Tú, no, no, no te hagas el tanto Si te tengo lolo Pero entonces, ¿por qué me reclamas? Preguntando, y yo ya te olvidé Adiós, no para mal, esto no es personal Que nada hay que explicar La, 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 la Deja que te lleve el ritmo A la empaque, la vea, aunque le gusta bailar No están buscando nada, también no así como están Si te vas a enamorar, hasta que no nascan no paramos Salen pa' que la vean, que le gusta bailar No le hablen de amor, que eso con ella no va Ya no duele como antes, no De una vez por todas Es que no me arrepiento del pasado Sé que yo te tengo a ti Me tengo a mí No es para que cuando se seque el último mar Una vez por todas Es que no me arrepiento del... Nadie tiene que decírmelo Just a little crowd Yeah, me think I'm just a mario Me gusta dar de celos Es un juego que queda entre tú y yo Tus labios son mi visión Beso a beso me di cuenta que Tus labios, tus labios son mi visión Besame despacio Son mi visión por un beso tú A ver, no sé si hablan mucho español No eres que caigan tentaciones Baila, baila, baila conmigo Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar mi número Nene de otra ciudad pero le corre mi flow No entiendo mucho pero baila, baila, baila No, no, eh